Hercios, muchos beneficios, red de cajeros en todo el país, producto local, solicita ahora mismo tu préstamo personal, hasta 30.000 pesos, atención personal, mínimos requisitos, flexible y ágil, tasas promocionales, consultanos al 02262-422457. Todos los martes 18 horas por FM La Voz 89.3 XX, el primer programa con perspectiva de género del Distrito de Necochea, bajo la conducción de Claudia Pastrelo, los martes 18 horas por FM La Voz 89.3. Camina la noche como ninguna La calle del barrio fueron su cuna Ya no sabía quién era su padre Y nunca entendió el amor de su madre Muy buenas tardes, esto es XX, como todos los martes, una nueva edición, en este caso, en este martes 29 de agosto, mucha lluvia, mucha tormenta, son las 18 y 6 horas y 6 minutos. Soy Claudia Pastrelo y junto a la cooperativa de producción gráfica y medios audiovisuales, COPGRAMA, estamos haciendo XX, es el primer programa en el Distrito de Necochea con perspectiva de género. Debemos recordar que este programa está adherido a la red internacional de periodistas con visión de género. En la primera parte del programa se la vamos a dedicar a un tema que nos conmociona y nos preocupa a todos y a todas. Es el caso aberrante de una violación a una joven de 17 años en una vivienda de Necochea. El caso está a cargo de la Fiscalía Número 10 del Fiscal Eduardo Núñez. Y a raíz de este hecho, los familiares y los amigos de la víctima de la menor de 17 años, que permaneció internada durante varios días en el hospital y ya fue dada de alta, realizaron una marcha la semana pasada. El caso ocurrió el 19 de agosto, no el sábado pasado, sino el anterior. Y la semana pasada se realizó una marcha y habían convocado también a una marcha para hoy que, según tengo entendido, se había suspendido, creo que por el tiempo. Durante esa convocatoria que fue hecha por los familiares y los amigos de la chica que fue víctima, se convocó, se pidió, se iba a pedir justicia, se está pidiendo justicia, dice, pidiendo que nos escuchen, que se respeten nuestros derechos, señala la convocatoria de familiares y amigos de la menor que resultará violada la semana anterior y en cuya causa no hay ningún detenido. Las convocatorias siempre fueron frente a la municipalidad, en la plaza, y los motivos eran el pedido de justicia, es el pedido de justicia, el respeto, la igualdad, dicen ahí tenés que estar, esto es un compromiso social, dice el comunicado, basta de tanta impunidad por parte de los jueces, fiscales, basta de culpar a las víctimas, dice la difusión de la concentración que se hizo básicamente a través de las redes sociales. Nosotros para dar introducción a este tema vamos a emitir una nota que se realizó a la mamá de la joven que fue víctima de violación, no se escucha bien, la voz está alterada, el sonido, porque para preservar justamente la identidad de la menor. La entrevista fue realizada por los periodistas de TCN en el marco de la última marcha que se realizó frente a la plaza. El viernes a la madrugada me llaman del hospital, 5 menos cuarto de la madrugada, que mi hija se encontraba en el hospital. Me acerco al hospital y el médico me habla, me atiende, me dice que mi hija había sido operada quirúrgicamente, yo le pregunto por qué, porque no entendía nada y me dijo que él se pensaba que venía con una morragia por un embarazo y que le hizo ecografías, ella no estaba embarazada, me dijo que había tenido que operar sin mi autorización porque ella estaba con mucha morragia y si no la atendían muy rápido, que se moría, porque venía con mucha sangre ya perdiendo. Bueno, entonces me operan, cuando sale del quirófano él me dice que ya estaba bien, que estaba estable, pero que era una violación, que él lo tenía que denunciar porque mi hija estaba desgarrada, tiene 12 puntos, me dijo que si era una persona, una sola persona le había metido algo adentro, mucho más grande para hacer semejante cosa y que si no habían sido más de unas personas, 6, 7 personas que él tenía que llamar a la policía para denunciar. Acá el médico es el que denuncia todo lo que ha sucedido. Yo le quiero aclarar de que nosotros, yo me acerco al hospital y mi hija se encuentra así, es el médico el que me dice, yo llamé a la policía, tengo que denunciar ya, porque su hija fue violada. Y bueno, después seguimos con fiscalía y el médico se acercó, dejó un informe contactando todo lo que uno dice para que tenga fiscalía, ¿no? Me atendieron muy bien en fiscalía, el fiscal Eduardo Núñez, muy bien, y abogada, psicóloga, todo, muy bien, la verdad que muy bien, pero yo no he tenido respuesta de nada, se supone que piden orden de allanamiento, me confirman que el juez, Guillermo Yugar, no quiso firmar lo que pidió el fiscal, y por eso yo hoy acá estoy indignada por mi hija, porque mi hija está mal psicológicamente, yo también estoy muy mal psicológicamente, y no sabemos qué hacer porque ella tiene miedo de salir, no puede salir, pero ella espera una respuesta porque ella no va a poder salir a la calle, ella no va a poder andar porque si nadie hace nada, este tipo o los demás, todo lo que tuvieron, porque fueron más de seis personas, ¿no? Ella declara, ella declara, porque ella... Más de seis personas. Sí, más de seis personas. Eran tres mujeres y seis o siete varones. Lo que pasa que ella cuando la llevan al médico, ella se desvanece todo el tiempo. Ella como que volvía en sí, pero se volvía a desvanecer, ¿no? Cuando llega al hospital, ella llega desvanecida, en el hospital dan los datos de los que la llevan, y dan datos, nombres falsos, con una dirección de otra persona que había estado ahí. No sé, una persona que mi hija me nombra, que también estaba en la casa, ¿no? Pero dieron nombres falsos con esa dirección. La casa donde ocurrió el hecho. Queda en Villa Deportista, la 34, y no sé bien la altura. Y 101. Estás escuchando XX. XX. Bueno, ahí teníamos las declaraciones de la mamá de la joven que fue víctima de violación. Es muy conmovedor. El fiscal Eduardo Núñez, de Fiscalía Número 10, es una fiscalía especializada, es una flamante fiscalía que viene trabajando muy bien. Eduardo Núñez mantuvo muy pocos contactos con la prensa. En realidad, él dice que el destinatario original de la información en este tipo de delitos es la víctima y por eso no suele hablar en los medios de prensa. Sin embargo, dio un panorama bastante importante durante el programa Culpables e Inocentes, donde yo rescaté, como para trasladarle a ustedes, algunos de los conceptos, ya que durante las marchas que se realizó por parte de familiares y amigos de la jovencita, reclamaban justicia y acusaban el accionar de la justicia. Entonces, el fiscal Eduardo Núñez aclara que a partir del relato de la víctima que se hizo en el hospital, se pudieron reunir elementos para realizar un allanamiento en el lugar donde habían ocurrido los hechos, es decir, en esa vivienda ubicada en Villa del Portista. Se secuestraron elementos de interés, dice Eduardo Núñez, se confirmaron datos dados por la víctima y el martes pasado, a solo 48 horas o un poquito más de sucedido el hecho, la fiscalía solicitó la detención de una persona, es un mayor de edad, de 28 años, que fue imputado, dice Eduardo Núñez, del delito de abuso sexual. Está imputado. Por lo tanto, lo va a llamar a declaración indagatoria. Estamos, dice, hagamos todo esto, dice Núñez, para entender este tipo de delitos. Esto hace con la víctima, en referencia a cómo se manifestaba la mamá de la jovencita. Es muy especial, por esta situación, es muy especial, dice Eduardo Núñez, el tratamiento que se le debe dar a la víctima. Desde la fiscalía, el destinatario original de toda la información es la propia víctima. Dice que se mantuvo, aclara que se mantuvo, se mantiene una permanente relación con la mamá y que está acreditado que ese día había ocho personas en la casa, cinco hombres y tres mujeres. Todas las personas están debidamente identificadas y van a ser citadas a declarar. Aclaro que no declararon aún porque hay pasos que se deben seguir sobre quién debe declarar primero para no favorecer a alguno de los que pudiera quedar imputado. Además, dijo que hay una persona, volvió a reiterar, que hay una persona debidamente imputada, que a criterio de la fiscalía es la persona que ha tenido el ataque contra la menor y aprovechó un estado de vulnerabilidad por datos objetivos que manifestó la víctima. Entonces, aprovechó un estado de vulnerabilidad que puede haber sido el consumo de alcohol en ese contexto y para realizar una acción violenta. Esas fueron las declaraciones de Eduardo Núñez y como entre los reclamos siempre se manifestó la falta de justicia o basta de tanta impunidad. En este sentido, la Fiscalía Número 10 está trabajando en el caso y está llevando todos los pasos que se deben seguir. Aclaró además que esa persona que Núñez imputó, sí, pidió la prisión, pidió que fuera detenido, pidió la detención. Sin embargo, dice el juez de garantías, Guillermo Luzgar, denegó esa solicitud por considerar que no existían pruebas suficientes, pero además aclaró que el imputado se acercó y se manifestó conforme a ser indagado cuando la justicia lo solicite, por lo que no cree que vaya a apelar, que Núñez, que la Fiscalía vaya a apelar la decisión de Guillermo Luzgar de negarle la detención. Bueno, vamos a seguir este caso. En realidad nos intentamos comunicar con familiares y con amigas de la adolescente. Estaba previsto que vinieran hoy al programa, sin embargo, también denunciaron algunos casos de amenazas, por lo que también por preservarlas y por preservar a la víctima y a la familia. No insistimos con el tema para que estuvieran acá presentes. Los dejamos ahora con un tema musical, con la vela Puerca, y inmediatamente después vamos a tener la visita de Mónica Conesa, que es candidata a concejal por el Frente de Izquierda y el Partido de los Trabajadores. FM La Voz, para todo el distrito. FM La Voz, para todo el distrito. Nunca se perdió en rincones rebotando sin salida, repitiendo la oración que nunca cumple en las calles más oscuras de su vida, prometiendo algún día dejar que lo curen. Siempre imaginó la ceguera más atroz y despiadada, el olor recalcitrante de otro día, con las lágrimas a punto de estallarle, por el último delirio que vivió Agustina. Supo evitar el suelo y ver su fin, dejó caer su ego y aprendió así. A ver cómo se entera y será normal, reírse de sus penas y a mi porín. Quiso caminar y sacó de la mochila todo el karma, el camino se llenó todo de barro, los zapatos le pesaban como anclas, pero tuvo condición para no hundirse nunca. Pudo comprender que prefiere que no hace que destruye lo del miedo que te impone con mentiras, mentiras que no duran para siempre, que entendió que el para siempre, siempre se termina. Supo evitar el suelo y ver su fin, dejó caer su ego y aprendió así. A ver cómo se entera y será normal, reírse de sus penas y a mi porín. Sin pensar. Armería a la Wũomos Armería a la Wũomos Armería a la Wũomos Música Puedo ver y enfermo, no puedo ver, voy siguiendo fiel, fiel a la piel Puedo ver y enfermo, no puedo ver, voy siguiendo fiel, fiel a la piel Puedo ver y enfermo, no puedo ver, voy siguiendo fiel, fiel a la piel Estás escuchando XXXX Puedo ver, voy siguiendo fiel, fiel a la piel Puedo ver, voy siguiendo fiel, fiel a la piel FM La Voz, la radio de Quequén Bueno y está en nuestros estudios ya Mónica Conesa Es candidata a concejal por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores ¿Cómo estás Mónica? Muy bien, bueno disfrutando un poco del agua Sí, estamos con alerta meteorológica pero bueno por suerte pudimos venir las dos Sí, bueno suspendimos la reunión de las mujeres justamente por la alerta meteorológica Bueno Mónica, en principio vas a participar de una jornada que se está preparando para el 15 de septiembre Para el 14 de septiembre, perdón, para el jueves Es que organiza el grupo 8 de marzo Sí ¿En qué va a consistir esa jornada? Esa jornada es un debate entre todos los candidatos que acepten por supuesto ir Sobre la cuestión de género, diálogos sobre género se llama Y bueno las propuestas y el lineamiento que tiene cada partido sobre esta cuestión Creo que va a ser un debate muy rico Sobre todo viendo la realidad que estamos atravesando las mujeres Que es bastante crítica No de gusto hay en todas las provincias Se están sancionando las leyes de emergencia sobre violencia de mujeres Y sobre contra las mujeres Y bueno me parece que es la oportunidad de presentar Bueno, qué vamos a hacer desde cada fuerza política con este tema ¿Es necesario o falta un debate dentro del Consejo de Liberantes Sobre el tema género? Yo creo que hace falta un debate sobre este tema No solamente en el Consejo de Liberantes Que por supuesto, que ni siquiera hay una comisión armada sobre géneros Y con el Ejecutivo, en el Ejecutivo también tienen que tener un debate Bueno, ponerse de acuerdo si van a adherir verdaderamente a la ley de emergencia de género Y llevar adelante todo lo que esta ley dice Nosotros tuvimos una reunión Nosotros cuando hablo de nosotros, hablo de este grupo 8 de marzo Que pertenece también al grupo Claro, porque como plenario de mujeres trabajadoras Que es la agrupación de mujeres del Partido Obrero Participamos de este grupo de mujeres Que deliberamos y actuamos sobre distintas problemáticas Y bueno, ya tuvimos una reunión con el Secretario de Gobierno Y con la directora de géneros Y mirá vos, nosotros le pedimos en esa reunión Que era imprescindible y urgente una campaña Porque además la ley lo dice O sea, entre las premisas que tiene esta ley de emergencia Lo dice Que era necesario y urgente Una campaña sobre violencia Sobre todo tipo de violencias Y bueno, nos dijeron que sí Que íbamos a ver Que el presupuesto, que no había plata Y se van sucediendo hechos muy graves Porque después de esta reunión Vino el caso de esta chica Que fue baleada por su esposo Astudillo Astudillo Marisa Astudillo Después de esta reunión Sobreviene esta violación Y también estuvo el caso de Adriana Caballero Ya había, porque en esa reunión Participó la familia de Adriana Ya había sucedido esto Pero nosotros sabemos lo que se denuncia Pero no sabemos lo que no se denuncia Entonces es necesario Es necesario hacer una campaña Porque yo creo que el machismo Atraviesa todo, todo Los estamentos de la sociedad Todas las relaciones humanas Y creo que no ver eso Significa no ver Por qué las mujeres Estamos siendo violentadas De todas las maneras posibles Y bueno Seguimos insistiendo con esto Hay que hacer una campaña seria La ley de emergencia Ya está aprobada en la provincia de Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires Sí Incluye la campaña Y algo más Sí, por supuesto Incluye todo un montón De problemas que atañen a esto Los centros Nosotros pusimos Como propuesta nuestra Por ejemplo Vamos a llevar Y que estamos terminando de elaborar Los CIM Los Centros Integrales Para Atención a la Mujer en Riesgo Esta propuesta Se la llevó adelante Marcelo Ramal Cuando era Bueno, es legislador De la Ciudad de Buenos Aires Se fue aprobada esta ley O sea que Y está llevándose a cabo Cuando esta ley se elabora Se proponen para la Ciudad de Buenos Aires 18 centros de este tipo Bueno, están funcionando ¿Los centros son donde se Puede la mujer alojarse Mientras resuelve Resuelve El centro tiene todo Todo O sea, desde La asesoría legal Asistencia psicológica Asistencia médica Todo Todo lo que quiere Lo que requiere No solamente el tratamiento Ya sobre el hecho consumado Sino además La prevención Entonces ahí están ya Los Este Los refugios Hay que hablar También están los subsidios Porque una mujer Que está en situación de violencia Y se tiene que retirar De su domicilio Generalmente Pierde su manera De sostenerse económicamente Y hay que apoyar esto Entonces Contiene también esto O sea Los centros integrales son eso Justamente Integrales Y de la reunión Que mantuvieron Con el ejecutivo Que les quedó Como que falta Voluntad política O realmente lo ven Sobre todo Lo que manifestó El secretario En ese momento Fue un gran desconocimiento Del tema Un gran desconocimiento Del tema Y no podemos decir Lo mismo Desde la dirección De género Porque Si Son gente Que vienen Desde hace mucho tiempo Pero no tienen Un presupuesto Por ejemplo Dependen De que Desde bienestar social Baje en dinero Para determinadas cosas Entonces Ellas nos decían Cuando hay una emergencia Nosotros La cubrimos Si está bien Pero no No tienen un presupuesto Para poder planificar Nada Uno Cuando Tenés un problema Como el que estamos teniendo Hay que planificar Con anterioridad A los hechos No cuando ya pasaron Y sin un presupuesto No va No No se puede hacer No se puede hacer Y además Eso tiene que estar En el Cuando se haga el presupuesto Para 2018 Tiene que estar Tiene que figurar Una partida de dinero Para Este Que en este O sea Para el 2017 No estuvo No estuvo No estuvo Entonces Magia no puede hacer nadie En esto no hay magia Menos en un tema tan complejo En un tema tan complejo En esto hay que sentarse Nosotros además Desde el plenario De trabajadoras Además Acompañamos A mujeres Que están Atravesando Esta situación De violencia Y realmente Por más que Digan lo que digan Las instituciones Es terrible Vamos a la fiscalía De la fiscalía Al abogado Del abogado A la comisaría De la mujer De la comisaría De la mujer allá Y te dicen No pero te tratan bien Pero a mi que me importa Si me tratan bien o mal Me tienen que resolver Un problema No es Es un derrotero Es un Esto se tiene que resolver Por eso insistimos tanto En los centros integrales En ese lugar Tiene que funcionar todo Una mujer Que está en situación De riesgo Tiene que ir Y estar Asesorada Multidisciplinariamente Y todo el mundo Tiene que estar Interconectado Para no decir Una cosa a otro Una cosa No es No es Este No es viable Del modo que está funcionando Va a seguir sucediendo Todo lo que sucede Si Incluso la directora De políticas de género Cuando estuvo acá En el programa También había dicho Que en los casos De Marisa Estudillo Y de Adriana Caballero Eran dos casos Que el Estado Estaba informado Antes Sabían Había denuncias En su momento Ellas nos dijeron Bueno pero en el caso De Marisa Estudillo No pero es una cuestión Que dentro de todo Ella volvió a su casa Y su privada No No existe En este En este tipo De De delitos No existe La cuestión privada El Estado Se tiene que hacer cargo Tiene que hacer un seguimiento Tiene que ver Que está pasando No puede dejar A la víctima A su suerte Porque toma una decisión Nunca sabemos Si las mujeres Toman una decisión De volver Con su Con el violento Porque quieren O porque están amenazadas O están amenazados Sus hijos Eso Eso Nunca lo terminamos De saber Y entonces Hay que prevenir Hay que prevenir En En la cuestión De De géneros Digamos Este Hay mucho por hacer Hay mucho por hacer Y la realidad Nos va pasando Por arriba Como un tren Claro ¿Qué Reflexión Puedes hacer Del caso De la joven Que fue violada De ¿Qué Podrías decir? Justamente Esto Que Estaba Dice Todas estas Conductas Están En cierta forma Avaladas Por 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 una Tradición Por una educación Por O sea El hombre Eh Manipulador De la mujer O O Mujer objeto Mujer de propiedad Todo esto Eh Viene Pero Por eso decía yo recién En este caso Una denuncia No sabemos Cuantas violaciones Existen Y no existen Las denuncias Porque esa Es otra cosa Va a denunciar Incluso acá Denuncia al médico Porque la La chica Eh Pobrecita dijo Que era Había perdido Un embarazo Cuando se presenta En el hospital El que denuncia Es el médico El El médico Por suerte Por suerte Actúa Actúa Hay veces Que Eh Genera tanto compromiso Y tanto miedo También esto Que Los médicos A veces No actúan En este caso Por suerte Un valiente Y actuó Pero Eh Todavía no hay Ninguno preso ¿Cómo puede ser? Hay un delito Están Escucho al fiscal Decir Eh Están todos Identificados Y no está Ninguno preso No hay prisión Preventiva No Uno se queda Realmente Eh Estupefacto Porque Está el delito Comprobado Está comprobada La participación Está comprobada Inclusive Participación Hay cierto Encubrimiento Y además De eso Hay gente Que está Presenciando Esto Que son Responsables También Y No hay nadie Detenido Porque Las maniobras Legales No Al delito Que yo sepa Al delincuente Se lo Se lo mete En la cárcel ¿Qué estamos Encubriendo? ¿O qué estamos Dilatando? Realmente Nosotros Creemos Que Sí o sí En este caso Incluso Además Recién Escuchaba Que decías Están Identificados Hay uno Que está Imputado Imputado Y no está Preso O sea El fiscal Pidió La La prisión Preventiva Pero El juez Luzgar Se la denegó El juez De garantías Porque dice Que no estaban Los elementos Como para Para detenerlo De igual manera El fiscal Dice Que Que el imputado Se muestra Con voluntad De que va A declarar Como imputado En indagatoria Pero bueno Sí Pero Y Sí Te parece Imposible Me parece Imposible Siempre Se ampara Al hombre Fijate El caso De Azul De Cristina Durante 40 años Fue víctima De violencia Y cuando Llega el momento De juzgarla La condenan A ella En un acto De defensa Propia Más claro Que eso La justicia Siempre está Siempre está Primero Revictimiza Después Está Del lado Del hombre Y cuando Ya la prueba Es tan Contundente Que ya no Se puede Ahí recién Dinta Sentencia Y a veces Y a veces Nos ha pasado Por ejemplo Que Hemos acompañado Un juicio Por violación Donde Todos Los Todas las pruebas Estaban dadas Y hemos tenido Que Instalarnos Esto fue En uno De los juicios En Córdoba Nos tuvimos Que instalar Las agrupaciones De mujeres Estuvimos Tres días Acampando En tribunales Para que lo Condenaran Porque como Era un señor De además De buena Posición económica Etcétera Etcétera De un pueblo No había Forma De que lo Condenaran Entonces Tenemos Por el lado Por un lado La cuestión De clase Siempre La justicia Actúa Apoyando La 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 burguesía Eso por un lado Y por el otro lado Tenemos la cuestión Del machismo Instalado Dentro de la justicia Que pasan Estas cosas Yo creo Y esto En cosas Tan graves Como violación O bueno O acciones Tan violentas Pero ahí Se les iba la mano Porque esta chica Además fue Muy golpeada Además Se les iba la mano Y la mataban ¿Qué íbamos a hacer? Sí, sí ¿Cómo confiar En esta justicia? Las mujeres No podemos confiar En esta justicia Sí Ni siquiera En cosas menores Te iba a hacer referencia A lo que es La lucha Por la cuota alimentaria Ese es otro tema Porque hay Entre que lo notifican No recibe las notificaciones Pasan dos o tres años En la mujer Aunque Aunque esté bien ella Trabaja y todo Pero nunca cobra La cuota alimentaria Porque Que en ese caso Debería ser Como Es el derecho del menor Claro Es el derecho del menor Y debe ser Por ejecución inmediata No lo está La madre O con quien está el menor No lo está cobrando Lo deberían ejecutar Inmediatamente Y no Hay que probar Tiene derecho Hay que probar Que el padre puede pagar Y que no paga Y en los casos De que O la madre Por ejemplo Tiene la mitad De su sueldo En negro Para no tener Que pagar La cuota alimentaria Y eso se puede Comprobar fácilmente Y sin embargo No se hace Y es una Es una Es una lucha La cuota alimentaria Como si Estuvieran perjudicando A la mujer Y en realidad La víctima acá Es el niño Sí 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 Entonces En eso Cuando hay que Una Una pedir Una perimetral Hasta que te la dan Pasa un mes Y entonces El violento Puede acercarse En cualquier momento A una casa Y volver a golpear A la mujer Casi siempre pasa eso Sí Lo vemos Y lo vemos Y lo dicen Entonces Las mujeres No podemos confiar En esta justicia Obviamente que no Nosotros decimos Que los jueces Nosotros como programa Del partido obrero Y como programa Del plenario Y trabajadoras Decimos Que los jueces Que atienden En las cuestiones De géneros Tienen que ser Electos por mujeres Y con mandato revocable En realidad Como Programa Con respecto De la seguridad Y de un montón De cosas Decimos que Los jueces Tienen que ser Electos En elecciones Separadas De las elecciones Políticas Y con mandato revocable Juez que no cumple Juez que se tiene que ir Ese proyecto Ha sido presentado Sí Ha sido presentado Por el Frente de Izquierda Por el Partido Obrero Por supuesto Hay Infinidad de proyectos Que nosotros Presentamos Como Frente de Izquierda Y que Duermen En el sueño De los justos Y hay otros Proyectos Que bueno Por suerte Se van Viabilizando Como este Que te decía De que De los En capital federal Fue un proyecto Fue un proyecto De ley Que se presentó Una Legisladora Del Frente de la Victoria Lo vio Lo apoyó Y bueno Fue votado Y se ejecuta No en la totalidad Pero se está ejecutando Esto Esto ¿Qué es lo que demuestra? Que se puede hacer Que se puede hacer Que se puede legislar Sobre esto Y se puede llevar adelante Bueno Mónica Con esta Sos candidata A concejal Pasaste Las PASO Pasaron las PASO Frente de izquierda De los trabajadores ¿Cuál es? ¿Cómo te ves vos Hacia las generales? Nosotros nos vemos Como nos vemos Siempre O sea Nuestra Nuestro trabajo No es El de Únicamente En las elecciones Nuestro trabajo Es siempre Siempre en la calle Siempre participando De De Todo lo que tiene Que ver Con Con Distintos aspectos De la De la vida Comunitaria Siempre Tratando de participar En el movimiento Obrero ocupado En el movimiento Obrero desocupado Vamos Siempre Interviniendo En las distintas Situaciones Que Que se van Dando Y Caracterizando Cómo está La situación Del país Y por lógica De Necochea Porque está Dentro del país Estas Intervenciones Son Cada vez Más 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 Porque El El Mapa social Está Totalmente Quebrado Resquebrajado Y Cada vez Más Divididas Porque Cuando hablan De grietas La grieta Es Que cada vez Son Está más Dividido El que puede Y el que no puede Y el que no puede No llega a fin de mes Sufre Sufre Los tarifazos Sufre Este Que el salario Está atrasado Sufre Todas esas cosas Y cada vez Es mayor Y eso produce Por ejemplo El problema De la vivienda Está siendo Cada vez Más agudo Y más grave Porque No se pueden Ya No se pueden Pagar alquileres Entonces Las familias Se asinan En En casas Porque Está pasando Esto en Ecochea Está pasando Esto en Ecochea Nunca había visto Problemas de Gente en situación De calle Hemos acompañado A la gente A la Secretaría De Bienestar Social Porque están En situación De calle La gente Que llega A situación De calle Llega ya Cuando Va O sea Es una caída Del ser humano Hasta llegar A esa situación Y no es algo Que se pueda Tomar ligeramente Como decir Bueno Alquilamos Uno en un hotel Durante dos meses No No Cuando Hay que Esto requiere De otro tipo De intervención De parte del Estado Municipal Requiere de Como hay en muchos lugares Un refugio Para este tipo de gente Donde se la pueda Contener Donde Primero Contenerla Luego Tratar de Insertarla De alguna manera En algún En el mercado Laboral Para que después Recién Pueda salir Este De De esta Situación No es Se han presentado Varios casos Ustedes han Trabajado Sí, se han Trabajado Con varios casos Este año Fue más que todo Sí, sobre todo Este último tiempo Sobre todo Este último tiempo Son Son Problemas Graves Que no se solucionan Familias que están Separadas ¿Y qué respuesta le dan Desde el Ejecutivo? Justamente esto Bueno Conseguimos el alquiler Pagamos el alquiler Por dos meses En un hotel Y no Eso no resuelve nada Nosotros tenemos gente Por ejemplo Familias que están Separadas Viviendo La mitad de la familia En un lado Y la mitad de la familia En el otro Porque No han podido pagar Más el alquiler Y no es que no tengan Trabajo Es que tienen Trabajos tan mal Remunerados Que no pueden Afrontar esto Y la cuestión De la vivienda Ha quedado Relegada Absolutamente Al olvido En Necochea En Necochea Ha quedado Totalmente Relegada ¿Te referís a planes De vivienda? Planes de vivienda Al acceso a la vivienda Pero no solamente Planes de vivienda Nosotros sabemos De la existencia De terrenos fiscales Bueno Tendrá que haber Una ordenanza Que a los terrenos fiscales Los asigne A vivienda popular Y desde ahí Poder proyectar Construcciones De viviendas En este momento No esperemos Del gobierno Ningún plan De vivienda De nada Porque arreglamos La ruta Pero acá Faltan Cuatro mil Cuatro mil Casas Y las prioridades Parece que son otras Es muy importante Tener la ruta Arreglada Vienen los camiones En la ruta Del cereal La producción Pero de eso No llega nada A la gente Absolutamente Nada a la gente Entonces ¿Qué son este tipo De proyectos Que vas a presentar? Este tipo de proyectos Por ejemplo Nosotros durante Toda la campaña Para las PASOS Estuvimos hablando De la imperiosa necesidad Del cobro De la tasa portuaria Bueno Ahora el intendente Se puso las pilas Y va a efectuar Este El cobro De la tasa portuaria Vamos a ver El departamento Ejecutivo Y de legales Cómo se van a poner Las pilas Y van a Hacer lo que hacen Cuando un vecino Que enseguida Están Presenta un recurso O vamos a ver Si este juicio Va a ser eterno Y entonces El consorcio Va a decidir El día que quiere pagar Si quiere pagar O si puede pagar Y nosotros vamos Más allá Con ese proyecto Nosotros decimos Que cada empresa Que genere Un Un tránsito Inadecuado Tanto en Necochea Como en Quequén Tiene que pagar Una tasa Una contribución Al municipio Para que sostenga La red vial Por lo menos Inadecuado Te decida Por el peso De los camiones Inadecuado Digo por esto Nosotros Si damos La recorridita Nomás Por Quequén Tenemos alrededor De 50 Plantas De acopio Esas plantas De acopio Generan La circulación De camiones Ahora Esas plantas De acopio Están En el medio De la ciudad De Quequén O sea Que pasan Por calles Que son Para el tránsito Vehicular Y no Y no Para el tránsito Pesado Entonces Esas empresas Tienen que pagar El daño Que le hacen A las calles Yo La más La más La que conocemos Todos Es Proagro Proagro Estaba leyendo Un informe Que en todo Nicoché Y Quequén Hay 768 Cuadras Asfaltadas En Quequén Tenemos nada Porque en Quequén Tenemos casi nada De asfalto Y ese poco Asfalto que tenemos Tiene el tránsito Pensado Permanente Y del que Se hacen cargo A medias Porque por ejemplo Están arreglando La almirante Brown Pero la 536 Y la 507 Están Y la 505 Detonadas No se puede pasar Mónica ¿Cómo te diferencias? ¿Qué ves vos En el consejo Deliberante de hoy? ¿Y cómo te diferencias Con el consejo Deliberante de hoy? Nos diferenciamos Básicamente Porque esto Que te decía recién Hay un consejo Deliberante Que mira para un solo lado Que no está No está tratando El problema De la vivienda En la mayoría Vos decís En todos los consejos Todos iguales Porque votaron El presupuesto El aumento de tasas Todo Todo ha sido Votado por unanimidad Salvo Honrosísimas Excepciones Y por ahí Todo ha sido Votado por unanimidad Nosotros miramos Como que no hay oposición No hay oposición Entonces Es un consejo Deliberante Que no tiene oposición Que co-gobierna Con Con Facundo López Y todos son lo mismo Yo no puedo creer Que no haya nadie Que discuta Temas como este Por ejemplo Como el de la tasa Portuaria No puedo creer Que no haya gente Que no lo discuta No puedo creer Que cuando se Hace la ordenanza De las grandes superficies No haya nadie Que se oponga A esto Las grandes superficies Y nosotros Los vemos En todos lados No son La economía De la gente Son El deterioro Del pequeño comerciante Y la fuga De dinero Del lugar Pasa A nivel local Pasa A nivel provincial Pasa A nivel nacional Las grandes superficies No son Este No 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 contribuyen Al Al vecino Al vecino Al crecimiento De 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 una comunidad Mónica Te faltan Te faltan Votos Digamos Para las generales Y para poder llegar Al consejo Deliberante Para tener una banca ¿Cuál es la estrategia Del frente De izquierda Para conseguir Esos votos? Bueno Nosotros en principio Le solicitamos Aquellas fuerzas De izquierda Que no han pasado Las PASO En Necochea Que apoyen El frente De izquierda Como la única Manifestación Que hay de izquierdas En Necochea O sea No No hay No hay otras Pero después A la comunidad En general O sea Al elector En general Hacemos Esta diferencia Si Hemos tenido Gobierno del Frente Para la Victoria Fue el anterior Ya sabemos Que fue Y como actuó El consejo Deliberante Ratificando Absolutamente Todo lo que Ese gobierno Hizo Y que nadie Tiene Un buen Recuerdo Del paso Por la municipalidad Del Frente Para la Victoria Por otro lado Tenemos Un periodista El otro día Me dice ¿Y a usted No le sorprende Que haya caído Facundo López? Y le digo No hizo nada Para que le fuera mejor Nosotros Vimos Circo Solo Nomás Porque después Yo sigo sosteniendo Como hace Cuatro años Atrás Que si no fuera Por las instituciones Intermedias Este hospital No funciona Hay gran esfuerzo De parte de la comunidad Para sostenerlo No tenemos No podemos Transitar Por las calles No tenemos Y Tampoco tenemos La visión De decir Bueno Le vamos a cobrar A los que más tienen Para poder Resolver los problemas No Tampoco es Esto que te decía De la tasa portuaria Recién ahora Cuando Se dispuso Este Ya hace un año y pico No A los vecinos Enseguidita Que usted deja de pagar Los Los impuestos Inmediatamente Le llega una carta Diciéndole Que no está pagando Los impuestos Y si después Le viene Enseguidita Este Un proceso Le judicializan La deuda Inmediatamente Bueno ¿Por qué no es Igualitario Esto? Bueno Ahí es donde Nos diferenciamos Esa es la diferencia Eso es lo que Nosotros proponemos De diferente También De hacer una Discriminación En cuanto al aumento De tasas De algunos barrios Un cierto porcentaje A otros No Nosotros decimos Que la vivienda Única Primero La vivienda Única De jubilado No puede estar Pagando La vivienda Única De cualquier Familia Tiene que tener Una tasa Moderada Pero cuando Ya estamos Hablando De más De tres Viviendas Estamos Hablando De que Se puede Haber Una tasa Diferenciada O sea Lo que se llama La vivienda Para Como Medio De vida ¿No? No vamos a decir Una vivienda Que tiene el departamento Atrás Que esa persona Llega el verano Hace una pequeña Diferencia Para aumentar Su entrada No vamos a estar Hablando de eso Pero sí Para el que vive De renta Para el que vive O sea Un impuesto A la renta A partir de tres Viviendas De cinco viviendas Se discute Se ve Pero tiene que haber Un impuesto A la renta Son Diferencias Que hacen Al bien De toda la comunidad Respecto de eso Después otra cosa Que nosotros Tenemos que empezar A discutir Como comunidad En el consejo Deliberante Que la salud No puede estar En manos De la municipalidad No hay forma De que un municipio Ni este Ni ninguno Puedan tener Un centro de salud Que funcione Con los recursos Municipales Y que debería ser Provincializada Tiene que ser Además necesitamos Por su ubicación Y por Sobre todo Por su ubicación Que el hospital Irursun Sea un hospital Sea un hospital De agudos Un hospital De emergencia Nosotros Toda la parte De producción Está sobre Quequén Y cualquier emergencia Que ocurra En Quequén Hay que ir Al hospital Ferreira Necesitamos Que este hospital Sea un hospital De urgencias Además de eso Necesitamos La maternidad Para Quequén Hay que gestionar Esa maternidad Fue Una promesa De campaña Aunque sea Una sala De partos No estamos Ni en siquiera En una sala De partos Eso hay que Gestionarlo Y desde el Consejo Deliberante Se tiene que Discutir Este tema No puede Pasar Así Este De largo Claro Es como que Reparece en cada Campaña Y después Ya Pero se diluye No se discute En el Consejo Deliberante Porque dicen No, nosotros No somos Ejecutivos El Consejo Deliberante No es Ejecutivo Pero si Es un gran Apoyo Si discute Un tema Si lleva Adelante Un tema Y si se mueve Para que esto Vaya adelante Bueno Mónica Con esa Estamos Se nos fue El programa Así que te agradezco La verdad Que es un placer Charlar con vos Que tengas mucha suerte En las generales Y nos vemos Falta todavía Mucho tiempo Así que Espero que nos Volvamos a ver Antes Bueno Y si me permitís Me gustaría Despedirme Con una invitación El primero de septiembre A las 17 horas Nos vamos a juntar Para seguir pidiendo Por la aparición Con vida De Santiago Maldonado Nosotros decimos La gendarmería Es responsable El Estado Es responsable Patricia Bullrich Es responsable Y bueno Convocamos A toda A toda La ciudadanía A acompañar Este pedido Porque no puede pasarnos Nunca más Nos pasó Julio López Nos está pasando Santiago Maldonado Y se está haciendo Costumbre No nos puede pasar La historia La historia Nos exige A todos Que esto no puede volver A pasar Entonces es el primero De septiembre A las 17 horas Porque se cumple Porque se cumple un mes El primero de septiembre Y siete horas ¿Dónde? Frente a la municipalidad Y vamos a marchar Por la aparición con vida De Santiago Maldonado Bueno Muchísimas gracias Bueno Nos despedimos Hasta el próximo martes Los esperamos otra vez En XX Camina la noche Como ninguna Siete de la tarde Punto Río Fueron Su cuna